Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 cosas que no sabías de YouTube. El video de streaming en directo más visto en YouTube es el salto de la misión Red Bull Stratos del 14 de octubre del 2012. ¿Sabías que YouTube fue creada por exemplos de PayPal? Ellos fueron Chad Hurley, Steve Sheen y Yao Karin. En su primer año de creación, YouTube recibía 50 millones de visitas diarias. El primer video de YouTube fue grabado el 23 de abril del 2005 en el Zoológico de San Diego, California y trata sobre por qué los elefantes son tan geniales y los protagonistas son sus cofundadores. El 25 de octubre del 2009 se transmitió en directo por primera vez un concierto completo por YouTube. El concierto fue de la banda irlandesa YouTube desde los Estados Unidos. ¿Sabías que YouTube es el segundo buscador más importante del mundo después de Google? En octubre del 2006, Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. En menos de 72 horas, Google efectuó la compra más cara de su historia. YouTube tiene como idioma predeterminado el inglés, pero está disponible en 76 idiomas. El 29 de agosto del 2017, YouTube estrenó el logotipo que por primera vez separa el nombre del ícono. Este nuevo diseño es más flexible y funciona mejor con todos los dispositivos. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee es el video más visto en YouTube con más de 3.700 millones de reproducciones. ¿Sabías que cada día se consumen mil millones de horas de videos en YouTube? Bueno amigos, hasta aquí las 10 cosas que no sabías de YouTube. Si te ha gustado el video dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.